Hola amigos, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos vosotros en vuestro canal favorito de informática e internet. En esta ocasión nos traigo otra noticia en la cual el proceso de fabricación Intel 20A posiblemente traerá de vuelta el overclocking extremo. Pues bien, se espera que en el año 2024 las cosas cambien prácticamente en Intel y esta fecha coincide con el lanzamiento de su proceso de fabricación Intel 20A, el primer proceso de fabricación de vanguardia de la compañía que abandonará el proceso FinFec para estrenar dos nuevas tecnologías revolucionarias RibbonFec y PowerDia. Por ahora del proceso de fabricación Intel 20A conocemos que la A significa Armstrong, una unidad métrica de 0,1 del tamaño de un nanómetro. Este nodo introducirá una nueva arquitectura de transistores conocida como RibbonFec junto a la innovadora interconexión PowerDia. En combinación Intel espera mejorar tanto la eficiencia energética de chi como la velocidad de la CPU. Según afirma Intel habrá un cambio más significativo en la frecuencia voltaje de la CPU en el proceso Intel 20A, especialmente con la tecnología PowerDia que permite a las CPUs alcanzar frecuencias más altas y tener una buena capacidad de reclocking. En la actualidad los procesadores de 14 nanómetros de la compañía para ordenadores de sobremesa alcanzan sin problema una frecuencia de hasta 5,30 GHz pero es una frecuencia en la que lleva estancada un par de años ya que la eficiencia se reduce hidrácticamente y el consumo de energía y el aumento de calor que supone alcanzar frecuencias más elevadas no es que sea nada rentable con los tiempos que corren. Se espera que con los Intel 20A esto cambie y quién sabe si podrían igualar la frecuencia de 6 GHz que está alcanzando la última de las CPUs IBM Power bajo condiciones del laboratorio. Y aquí para terminar dejo la fuente de información vía MiDriver de las cuales dejaré el enlace en la descripción de este vídeo. Pues nada amigos hasta que hemos llegado con esta interesante noticia sobre los futuros planes de Intel la cual espero que os haya gustado y haya sido de gusto e interés. Un saludo y hasta la próxima.